Hola mis fragantes que tal como están bienvenidos a su canal vistiendo aromas para los que aún no me conozcan o sea su primer vez en este canal mi nombre es pati yo soy una apasionada y fanática de todo lo que tenga que ver con el mundo de los aromas las fragancias los perfumes y bueno todo lo que tenga que ver con con sentirnos y oler rico y pues bueno el día de hoy como ya pudieron ver en el título les traigo una reseña que creo que les va a interesar bastante hoy vamos a hablar sobre el último lanzamiento de la casa chanel coco magmoiselle eau de parfum intense que es este que tengo por aquí así que bueno si les interesa saber sobre esta fragancia quédense a ver el vídeo y bueno lo primero que voy a hacer es mostrarles la botella es esta como se pueden dar cuenta es bastante parecida a la tradicional solo que esta la etiqueta es blanca la tapa es transparente y pues por acá dice eau de parfum intense y bueno básicamente eso también el líquido es como un poquito más fuerte el color es un rosadito un poco más intenso entonces básicamente esas son las diferencias en cuanto a la base bueno el año de lanzamiento como saben es 2018 acaba de ser lanzado de hecho aquí a méxico llegó a finales del mes de marzo las notas que componen a este perfume son bastante parecidas a lo que es coco magmoiselle eau de parfum el tradicional abre con notas cítricas tiene por ahí notas de naranja de limón de bergamota notas florales como el jazmín y la rosa y también añaden notas afrutadas ya en su fondo se compone de una mezcla entre patchouli y vainilla un poquito de almizcle también que huele el perfume bueno el perfume cuando recién se aplica al menos en mi piel se deja sentir mucho la parte cítrica estas notas cítricas muy parecido a coco magmoiselle eau de parfum sin embargo conforme van pasando los minutos digamos que estas notas cítricas y también lo que es la parte floral que también se le siente en su inicio se va cubriendo como de una vainilla más cálida cremosa y muy dulce creo que precisamente las notas afrutadas vienen a aportarle de un dulzor bastante especial que para mí rayaría más en lo bueno es un perfume que puede ser tanto elegante como casual dependiendo como qué cantidad apliques pero lo veo más como para climas un poquito más frescos de noche pudiera ser no lo veo tanto de día porque el dulzor que tiene podría provocar no sé algún mareo o que de repente te fastidie el aroma entonces lo recomiendo más como como en ocasiones así que haga un poquito más de frío o que el ambiente esté más templado y quizá de uso nocturno por ejemplo en noches frescas de verano creo que perfecto se puede llevar entonces sería eso es magnífica la verdad es que es un perfume que con pocas aplicaciones tienes con poquito que te apliques se deja sentir bastante bien y bueno la duración es fenomenal en mi piel rebasó las 12 horas la verdad me dura más que el coco magmasel tradicional sin embargo aquí viene un comentario para mí este es un perfume excelente tiene muy muy buen desempeño sin embargo en cuanto al aroma me parece que es un aroma un poquito ya como muy visto o como muy experimentado por otras casas perfumísticas por así decirlo personalmente les puedo decir que si a mí me hubieran dado a probar este perfume sin saber yo este flanker de qué perfume era seguramente hubiera pensado que era un flanker de la vievel porque es muy parecido que claro sería como la versión menos dulce de la vievel pero la verdad es que si se me hizo como más parecido a ese tipo de perfume que a coco magmasel vale la pena o no bueno desde mi punto de vista si tienes coco magmasel y piensas que este podría ser muy parecido pues no la verdad es que desde mi punto de vista no son muy parecidos este les digo es tan dulce que podría estar rayando en lo gourmand así que desde ese punto de vista si valdría la pena sin embargo si tú tienes la vievel o alguno de sus flankers y tienes coco magmasel creo que con un layering de ambos perfumes tendrías un efecto bastante parecido es decir si tú aplicas combinados estos perfumes probablemente podrías tener un efecto muy similar al que tiene este perfume entonces bueno ahí se los dejo como tip o como tarea ojalá les sirva de algo y yo les agradezco mucho que me hayan acompañado en un vídeo más les mando muchísimos besos abrazos saludos y les pido que por favor no dejen de consentirse con muchos aromas hasta la próxima encima y